A ver, a ver si vienen bastantes pescados en esta atarraya. ¿Qué vienen? Pámpanos son tan grandes. A ver si eran pampanos. Miren, por ejemplo, miren ahí. Está grande. Miren. Esas fritas son ricas. Sí, es fritas. Se ve. ¿Qué está? Es fritas. Es fritas. Es fritas. 1,20 pesos. Es fritas. Es fritas. Es fritas. Es fritas. ¿Qué grande está? ¿Sabes? estos animalitos están bien listos vamos a ver miren miren que hayas que chiquito está grande y ahí vieron ustedes como le hacían super bravo si brincadas pero miren esos tíos son bien ricositos riquísimos por ahí viene la cabieta miren 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 ahora es el primer y llegamos ojalá ojalá a ver si quedaron en atarraya los pescados a ver qué bendición viene en esa atarraya para que vengan bastante pescados vienen 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 vamos a ver una chimbira una chula la chula ahí se miren miren pero está grande si si son rica pa sea menos agarramos una andan ariscas las manchas andan arisca las manchas una a veces no pasan manchas a veces es una pero vale la pena está bien grandota pero es la fila que grande está riquísimas 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 solo una pero uno y una hemos estado sacando como pueden ver pero vale la pena porque están grandes ustedes han visto que sí están grandes y hay otra hay otra que le dice como le llaman son lebranchas la lebranchas es diferente la lebranchas es grande está bien corta y anda tirando el pescado que yo me voy a comer la lebranchas es diferente es diferente huele rico y esta no es de chimbera miren aquí van los que vamos a agarrar uno un pampano en la chimbera y y anda dejando el agua y vamos a seguir viendo bien hay que venir aquí está moviendo no no está ayudando en esa manera tan rey no 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 y agarramos no 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 y no a ver si ahora los pescados a ver si le quedan en esa atarraya bastantes pescados ojalá que queden bastantes viene se fueron se fueron ojalá que en el próximo tiro agarremos más agarremos pa ojalá que en el próximo tiro agarremos bastantes pescados a ver si agarra agarra los pescados en ese atarraya se acá tienen ahorita a ver pues ahí vienen los pescados ojalá que vengan a ver a ver vienen ahí vienen los pescados miren ahí vienen una pichincha miren miren que chiquita la mancha es pichincha miren 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 como dejas ahí en las camallas como se hacen pero pichinchitas 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 porque es tan grande ya no y así son bien los mejores que hay para comer si son las más ricas deliciosas son este pescadito y lo que es este puré es bien bueno se cuida la miren 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 y están grandes sí de poquito a poquito se van sumando y sumando para así un almuerzo uno nos gusta bastante comer con frijoles están bien y así si nos gusta así si nos gustan hasta de pesca y como solo en uno sí y a ver si agarraba los pescados ojalá que agarramos bastante, ojalá que queden bastante en el atarray, a ver si los agarramos, ojalá que agarramos bastante, a ver, ahi vienen, miren los pescados, mira ahi vienen, ahi vienen, chimberas mirenme, miren que eres, no ratón epa, chimbera eh, ratón, ratón, vagres, vamos a ver, vagres, yo pensaba que ratón era, asi se veia puro ratón en el atarraya, bueno descansada al megabritón, a ver si es masapa, no hay que buscar hasta ahorita, vive que busque, que usaba lote, vamos a ver si estas aquí estas omamρα, sabes al saber saboles 그� cried, son bien delicados se mueren rápido como lo sacan va ya lo dejo y salud salud porque pican pican duro ah bueno vamos a recoger los que pican para los que los apoyan un buen padre esos son los canarenes y es para dar sopa los tres le quitas agarré por todos los poderes no le pasa nada no me agarre a la colita y ya va camino para la casa agarramos los pescados pero uno no se comía es más loco no tiene muchas espinas pero se lo se come aquí no pero nosotros regresamos un pescado muy delicado que rapidito se muere antes que se muriera como les digo amigo siempre el pescado que no se lleve el agua el agua no lo voy a regresar este va para la cubeta un sopan que lo vamos a echar así es aquí van ya los pescaditos y vamos a seguir para ella quien sabe agarramos otro padre ojalá que regresamos rico caldo de pescado riquísimo que era a ver a ver si quedaron los pescados en la atarraya con la que han quedado a ver a ver si vienen los pescados uno usted solo le tiró eso es presa que salga el pescado no no vienen no vienen no venían nada no 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 si 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 agarramos miren 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 y pichincha no si haremos rico caldo ya no salió para ir a recuperar energía miren yo creo que se le cabe miren miren ya para el sopan ya este esta bien vivito este jodido y asi amigos ai Cristina enseñando a veces la amarea de este dia vamos a filmar nuestro video gracias a Dios agarramos miren miren que bendicion asi es Siempre que salimos a la rebusca y ese día pues acá abajo, pero la comida ya salió. Todo es a buscarse junto a ustedes de la casa. Gracias por matrimonio, se le agradece mucho. Y solo pescado bueno para nosotros. Pescado rico. Cuídense de mis amigas. Diversión y placa. Bye.